Esta es una moción que vamos a presentar en el próximo pleno de final de enero y dentro de una campaña que va a desarrollar Izquierda Unida. En esta moción proponemos una serie de acuerdos. El primero es pedir desde el ayuntamiento, desde los ayuntamientos en los que tenemos representación, al Gobierno de España y exigirle que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y no se modifique de manera restrictiva la actual ley orgánica 2.2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Habría que modificar esta ley pero dando pasos hacia delante y no hacia atrás como se pretende hacer en este caso. En segundo lugar, lo que pedimos es precisamente que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente. Incidir en que nos parece fundamental que la gente salga a la calle para no solo conseguir, como ha dicho Luis, nuestro objetivo a través de una moción sino que se vea que la población, que la ciudadanía está de acuerdo en este tema. Será el sábado, reiterar lo que será el sábado día 11 a las 7 de la tarde y que partirá el lazo viejo y que se sume la mayor parte posible de la gente.